¡Muy bien! ¡Empecemos! ¿Estás sacanado? Mejor no se atrevan Detesto perder Como busques Super Saiyajin Rosé ¡Muy bien! ¿Qué tal si usamos nuestro poder al máximo? Poder del Super Saiyajin hace Dios ¡Gracias! ¿Qué es la verdad de la pelea entre Dioses? ¿Qué es la verdad de la pelea entre Dioses? ¡Dominense a partir de ahora! ¿Qué es la verdad de la pelea entre Dioses? ¡Dominense a partir de ahora! ¡Dominense a partir de ahora! ¡Dominense a partir de ahora! ¡Oh! ¡Dominense a partir de ahora! ¡N Gear geared union! ¡Dominense a partir de ahora! ¡Dominense a partir de ahora! ¡Dominense a partir de ahora! Jamás te perdonaré lo que hiciste